Pero que pescador, que él sabe nadar, pero que nadie puede nadar en tormenta. Pedro le dice, si tú me dices, yo voy. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro se sentó. Imagínate que se sentó. Y puso los pies. Los ángeles se quedaron así. Porque sabemos que Pedro es la razón. Pero no sabemos que tenía esa clase de fe. Y Pedro caminó sobre las aguas. Yo sé que la gente enfatiza mucho que es un Dios. Pero a mí me fascina que caminó. Y que vino caminando con Jesús a la alta. Y que vino caminando con Jesús. Lo que pasa es que en medio de tu tormenta, aunque Jesús aparezca caminando, tú no le has dicho todavía al Señor. Si tú me llamas, yo voy a caminar sobre mi tormenta. Yo voy a caminar sobre mi enfermedad. Yo voy a caminar sobre mi situación económica. Yo voy a caminar sobre lo que los hombres dicen de vida. Pero el día que tú te decidas. Pero el día que tú decidas. Y entre más peor es tu condición. Más posible es para Dios. Más posible es para Dios. Fíjate que tú estás en problema. Y Dios está interesado. Y Dios está interesado. En que tú llegues al límite tuyo. Porque cuando tú terminas, empieza Dios en tu vida. Dios está interesado en tu vida. Autoridad. Poder. Poder. Lo que nadie tiene. Lo tiene la iglesia de Jesucristo. Nosotros hablamos con Dios siempre. We always speak with God. Tres gente dijeron a mí. Three people said amen. ¿Cómo se sentiría usted si usted no visita Obama? How would you feel if Obama visited me? Y yo le digo que usted habla con Dios siempre. And I tell you, you speak with God always. No one can have authority. Ese es el problema de la iglesia. That's the problem of the church. If you are not under authority. We have taught this in other occasions. Jesus did not have to baptize himself. Y mucho menos con Juan el Bautista. Y cuando digo así, le estoy diciendo a usted, el hombre más maravilloso en el entrado de hombre que ha caminado sobre la tierra. Es que es así, ¿no? La Biblia, Jesús hablando, le digo que él era el mayor. Él era el mayor. Pero Juan no tenía más autoridad que Jesús. ¿Cuándo le dicen a mí? Jesús tenía más autoridad. Jesús tenía más autoridad que Juan. Pero mire lo maravilloso que es nuestro Dios. Cuando Jesús se dispuso a que Juan lo bautizara, dice la Biblia que los cielos se abrieron cuando Juan lo bautizó. Y que hubo una boda en el cielo que dijo, Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. En él yo tengo contentamiento. O sea, él quería tener autoridad. Pero no hay autoridad si tú no sabes humillar tu corazón. a las autoridades de la iglesia. A las autoridades que están sometidos en autoridad. Si te sometes a un hombre que no está en autoridad, tú tienes problemas. ¿Por qué? Porque la autoridad de ese hombre no tiene valor. Porque no está sometido a Dios. Como lo diseña las Escrituras. Para el hombre o la mujer de Dios. Tener autoridad. Tienen ellos que estar bajo autoridad primero. ¿Por qué me están entendiendo? Si el reverendo Guzmán no está bien con Dios. Él no tiene autoridad. Y si usted está debajo de mi autoridad, cuando yo declaro una palabra sobre usted, no pasa nada. Nada pasa. Cuando el líder de las damas de Escuela Dominicana o de cualquier posición en la iglesia no está bien con Dios. Da autoridades en la carne. Pero Dios no reparta esas palabras. La iglesia tiene que volver a los pies de Jesucristo. Humillarse ante la presencia de Dios. Y decirle Señor sin ti no somos nada. Oiganme libre. El Señor le dijo a los discípulos no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Después que el Espíritu Santo venga ¿a qué viene el Espíritu Santo? A darte autoridad. A darte poder. para que las palabras que tú declares amén sean aceptadas por el cielo. Oigan bien esta palabra para culminar en la iglesia. Muchos declaran cosas y declaramos palabras en el capítulo 7 del libro de Lucas el hermano Osvaldo le leyó al empezar el culto había un hombre que era italiano centurión que tenía hombres que estaban en autoridad y que les decía una palabra y los que estaban con él se sometían. Él vivía en Canpernaúm. Pero Jesús dijo esta palabra en el capítulo 7 verso 1 dice la escritura después que terminó todas sus palabras habló con el pueblo que le oía habló con los que le oían y que habló no sé si usted entiende eso pero Jesús sabía que él no podía estar hablando a mil personas y que había dos que le estaban escuchando y que solo la fe viene por escuchar aunque la Biblia dice la fe viene por el oír yo le he enseñado a usted que el término oír en realidad significa escuchar en realidad es supposed to be listening la mamá que tiene dos y tres hijos sabe que le hablan a los tres y hay dos que no le ponen caso porque no la escucharon pero uno dos la oyeron pero una sola la escuchó yo no sé si esto es cierto lo que le voy a decir pero tiene que ver con este mensaje en una congregación donde hay veinte mil miembros dicen yo le tengo mucho miedo a eso que el Espíritu Santo me dijo hay gente que vive el Espíritu Santo y sabe lo que es la cosa pero se levantó este profeta y dijo hay veinte mil personas en esta noche y hay tres que son santos de veinte mil personas y se refirió el pastor y le dijo y usted no hay ninguno de esos tres quienes escuchan la palabra de Dios quienes vienen a la iglesia para decir eso eso es conmigo eso no es conmigo ¿cuántos versos se ha equivocado el pastor se le olvidó la coma se le olvidó el punto pronunció esta palabra mal y no está bien vestido ese no es el motivo de venir a la casa de Dios usted viene a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios y una vez que usted haya escuchado la palabra de Dios ejecute lo que dice la palabra de Dios no pierda tiempo somete hacia lo que dice la palabra de Dios mire consejeros te dirán muchas cosas pero yo te digo en esta hora arregla tu vida con Dios si la arreglo yo no sé que va a pasar en mi vida déjame depender de los hombres y darle una oportunidad y depender de Dios y darle una oportunidad y depender de Dios y dame Señor yo he tomado este paso porque quiero depender de Dios porque quiero depender de Dios porque quiero depender de Dios de Dios he dependido de Dios y he dependido de Dios y he dependido de Dios y me equivoqué hoy voy a cerrar mis ojos y voy a vivir de fe la fe hermano no se ve fe es un acto espiritual que contradice la ciencia que contradice lo que tú ves contradice la realidad y la lógica nadie puede ser cristiano por vista o por lógica el evangelio es un acto de fe yo creo que Cristo me va a ayudar no importa mi condición él me va a dar la mano yo voy a hacer lo que dice Dios yo voy a probar en Dios me voy a rendir a los pies del maestro y Dios hará conmigo como él quiere nos ponemos de pie mis hermanos yo voy a dar yo voy a dar a los pies de pie de pie de pie